Sergio contra Ritchie en Final Destination. Veremos si el Shazer de Sergio logra frenar al Lucario de este Ritchie. Justamente ahí vemos las clásicas entradas de Sergio contra Prameth Row. Un Firebrits muy inesperado diría yo, más aún así este Ritchie no logra castigarlo. Parece que algo está pasando con el control de este Ritchie. Parece que no está reaccionando, parece que ya y vamos otra vez de nuevo. Pues Ritchie ahí usando un Wiimote. Parece que tu interferencia igual hace rato contra Shaggy. Parece ser que ahorita igual contra Sergio se le presentó. Ahora veremos si no termina siendo una excusa por parte de Ritchie, no creo. Pero bueno, continuando en esta match, Sergio justamente obteniendo ese combo de su down throw. Qué buen hitbox de parte de Ritchie con esa recuperación. Y esto está parejo, aunque con Lucario cualquier cosa puede pasar. Afortunadamente para Sergio, Charizard es un mono que va a aguantar mucho. No le va a ser tan fácil a Ritchie hacerse de él. Y ese Firebrief está llegando a que reciba un poquito de daño durante su recuperación. ¿Podrá hacer justamente esto? No, parece que ya el combo no va a entrar. Va a tener que usar justamente esa ahora Sphere. Ya está quedando muy arriba este Sergio. Sí, de hecho ya justamente Ritchie se percata de eso. Está buscando justamente un V-reverse. Parece que este Sergio no va a ser tan fácil de cashar. Y Sergio llegamos con ese Roller Rob Smash. Así de la nada, consiguiendo el primer kill. Esto podrá beneficiar en parte a este Ritchie para poderlo matar. Pero bueno, veremos. Por el momento parece que Ritchie no logra buscar el stock. Y este Sergio sigue haciéndole daño. Ya un Charizard con Aura, digo con Rage. Es peligroso. Podría conseguir la stock de Ritchie antes de que el Aura sea preocupación para él. Y justamente lo que estaba buscando desde un principio con ese... Con ese... Obligarlo a que se recupere un mal ángulo para justamente conseguir ese Spike. Ahí haciendo el Stage Strike. Para ver qué elegir. Ritchie pens. Estando muy pensativo. A ver si mantiene su Lucario. O decide irse justamente a... A otro campo. Con otro personaje. Parece que se va a mantener con Lucario. Muy bien. Muy bueno. Vamos al mismo Stage. Veremos qué es lo que... nos prepara este Ricardo, este Richie por el momento parece ser que Sergio es el que no puede ser ya había logrado guimpear a este Sergio, no se que intento hacer Richie, igual pierde su stop veremos que logra conseguir justamente, parece ser que ha logrado un buen de combos, pero sin Laura no va a ser gran daño en cuenta ya ha conseguido un 49% sin ser tocado y ya Sergio ya ha conseguido la primera entrada y tiene que tener cuidado justamente, ya se dio cuenta, ha buscado una recuperación más baja y ahí Sergio equivocándose no revisándolo bien que buen cancel de su net pues bueno, este Sergio ya en porcentaje alto pero sin el Rage va a estar difícil que, digo sin Laura va a estar difícil que Richie lo consiga el stop más este justamente Sergio consigue Rage parece ser que ahorita ya en estos momentos ya siento ya Richie ya es peligroso ya puede conseguir un kill aunque también aunque también tiene que tener cuidado Sergio ya tiene Rage y un personaje con demasiado poder bruto casi llevándoselo de ese no sé cómo se llama de ese Fer será comprar el escudo no, pero logra conseguir ese Oper leyendo justamente el brinco de parte de este Sergio siguiendo el stop y este después de una partida un poco curiosa nos pone uno a uno parece ser que decide cambiar a Greninja porque habrá decidido lo desconozco pero bueno veamos que nos prepara su Greninja tenemos justamente al Greninja de este Sergio y un cambio de stage Town and City siento que a este stage le conviene mucho más a Lucario puesto que todos sus skills son por arriba la gran mayoría pero bueno este este está entrando muy bien una de las ventajas que va a tener con este cambio es de que cambió de un de un mono pesado y con poca movilidad a uno demasiado ágil no por nada es un ninja y pues va a poder justamente jugar donde le gusta en el aire sin demora ser atrapado por un aéreo de este Lucario y veamos como el buen uso de esos pez para que hay justamente con el jab este Ritchie apenas logra tener su primera entrada algo interesante es que justamente parece ser que este Sergio puede brincar la reacción de Laura Laura Sphere y este parece que ya está buscando justamente los hábitos de el de este Ritchie muy buena esta Ritchie ahí con ese Sphere y podrá ser este no logra brincar esto está podrá hacer un test podrá hacer algo muy buena caída de parte de este de este Ritchie cayendo con Laura Sphere para agarrar y justamente buscando Loper y ahí podrá hacer el skill no aún que este Taran Sphere no logra conseguir el kill ahí buscando justamente un game por parte de ahí veremos si lo lo consigue durante el juego y este ya se puso peligroso si Sergio no logra conseguir el kill bueno ya que hablando justamente ya me hace caso ya sé que estaba justamente con una obra muy peligrosa bueno y ahí veamos esto nuevamente se hace un nuevo juego porcentajes parejos después de que Richman tuvieron la ventaja especialmente con el aura que tenía y pues este es un buen porcentaje para hacer daño y un poquito más un poquito más estaría en el porcentaje de Ono ahí ya está Richie ya se cuenta en el porcentaje de Richie ahora pero parece ser que este Sergio va a acabar con esto antes de tiempo y esto podría ser no Sergio conociendo muy bien Lucario sabe que no tiene que hacer Erdos parece que Sergio va a mantenerse en el espacio en estos momentos no quiere equivocarse cerca de este Lucario muy bueno y buen día Sergio la plataforma ayudándole para regresar más ahí logra este Sergio nomás y esto podrá ser no parece que aún el loco no va a matar y muy bien Sergio no sé que intentó hacer Richie pero Sergio logrando conseguir la victoria en base a Winners Finances t t e no 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 Gracias.